Dicho y hecho y en exclusiva con ustedes Entre santa y santo Pared de cal y canto Mi café talera familia del dicho ¿Cómo están? Yo soy Alex Padilla Y el día de hoy familia tenemos invitado de lujo a mi lado El primer actor y maestro Luis Ballaro ¿Cómo están mis amigos? Es un placer caray tener nuestra producción Gracias querido amigo Siempre todos estamos atentos De lo que pasa aquí en México A través de como dice el dicho Me encanta porque aprendemos muchísimas cosas Siempre Definitivamente yo les diré la primera Que dice Las cosas, los hechos Y las personas Tienen la importancia Que cada uno quiera darle La segunda No desees a alguien Lo que no desearías para ti Y la última Sé fiel A tus creencias Sé feliz A pesar de todo La felicidad No se va Y se gana La felicidad Se tiene A la presente Eso es todo Pues anoten familia del dicho Porque es una manera muy importante De vivir la vida ¿No? Y es por eso que ahora tenemos Este episodio En el cual vemos Un tema Bueno dos temas muy complicados Que son el clasismo Y el machismo Y en esta oportunidad Le toca interpretar al padre Ramiro Una persona que es sensata Sabe Sabe hablar las cosas Y analiza Antes de dar un buen consejo Exactamente Y nunca da un consejo Si no está seguro De lo que dice Háganlo Totalmente de acuerdo Entonces creo yo que Dentro de todo Lo que hacemos Todos los actores Cuando mandamos un mensaje Que ese mensaje Puede ser Bien Para muchas personas Lo hacemos Con más cariño Que cuando Que cuando Nada más dice las cosas Por decirlas ¿No? Exactamente Ya con cariño Es diferente ¿No? Y más cuando es un consejo Sobre temas Que hay tan arraigados De otras generaciones Como lo es el machismo Y el clasismo ¿No? ¿Qué opinas de esto? Mi querido Oh Esto ha atrasado A muchos países Como a nuestro país Los ha atrasado enormemente ¿Por qué? Porque simplemente No le damos su lugar A las cosas Y hay cosas Que nos van llegando Por suerte Por haberlas pensado Recuerden El pensamiento Es Es algo maravilloso Y algo que realizas Si tú lo haces Con ganas Piensa que tú eres Fuerte Que eres sabio Poderoso Fuerte Comprensivo Y de verdad Todo Todo Lo que te rodea Va siendo en tu favor Hazlo Háganlo Yo a mis A mis 128 años No, no, no te ríes Digo Voy a llegar No he llegado Pero voy para allá Así es de que Imagínense Cuando venga y les diga Porque el dicho va a seguir Sí, claro que sí No, esperemos que muchos años Sigue el dicho Porque es muy importante Que lo tengamos en nuestra sociedad Definitivamente Yo te voy a apoyar Tú vas a llegar a los 120 Voy a ser Ya veo mi futuro Pero entonces Alguien le llaman Alguien le llaman Le llaman Le llaman la buena vida Alguien Familia del dicho Señores Señores Señoras Jóvenes Gente bonita Que existe en México Que va Y viene por todo Nuestro país Seamos congruentes Con lo que hacemos Sobre todo Denle ese orgullo De ser mexicano A alguien Que está alrededor De ustedes Y que no lo toma Con esa Con esa pasión Con esa forma De hacer las cosas Totalmente De acuerdo Familia del dicho Pues respetarnos Apasionarnos Por lo que hacemos Y como le dijiste A Lucrecia En el episodio Hay que nosotros Ser esa generación Del cambio Hay que cambiar la idea Y hay que ser mejores Cada día Definitivamente Así es de que Los combinamos A todos A que según Dice el dicho Seamos mejores Como mexicanos Como ciudadanos De este hermoso país Y como familia Recuerdenlo Porque somos La familia Del dicho Exacto Mi queridísimo Luis Es un placer En verdad Tenerte con nosotros Con las palabras Súper sabias Que nos dices En verdad Familia del dicho Por eso es que Los invitamos A que no se pierdan Este capítulo Porque tenemos Invitados de lujo Como mi queridísimo Luis Tenemos grandes personajes Grandes temas De los cuales vamos A aprender Muchísimas cosas Familia Y es por eso Que les quiero recordar Que el amor Es el arma más poderosa Aquí en el café Más famoso De México Y del mundo entero Totalmente Del mundo entero Y no exagero 3 2 4 5 2 Tienes 2